Profesional de la administración que se ha dedicado... El ingeniero Juan Enrique Perra, presidente de Embotelladora Electropura, recibió ayer en la ciudad de San Miguel un reconocimiento en la categoría de personalidad distinguida durante un encuentro cultural enmarcado en la celebración del 487 aniversario de fundación de dicha ciudad. Esto nos da mucha fortaleza para seguir trabajando por San Miguel y por todo el departamento y por toda la zona oriental para mejorar y crecer en nuestro esfuerzo como empresarios para crecer es lo importante que estamos nosotros preparando. La entrega de las medallas fue por parte de la alcaldía de San Miguel, quien busca reconocer el trabajo en materia social que realiza el selecto grupo galardonado. Reconociendo a empresarios, reconociendo a ciudadanos ejemplares, reconociendo a instituciones que día a día ofrendan sus vidas, algunos de ellos, otros ofrendan parte de su capital económico para llevar empleo y trabajo a las personas migueleñas. Entonces ahora vamos a entregar 10 medallas a Agua Las Perlitas, por ejemplo a Juan Perla, como propietario de Agua Las Perlitas, que ha generado una cantidad de empleos en la ciudad. Embotellador Electropura se ha caracterizado por su trabajo de responsabilidad social. A través de su marca, Agua Las Perlitas ha apoyado muchas áreas de prevención y beneficiado a decenas de personas a través de sus programas. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.